En base a la reunión interinstitucional que se mantuvo la semana anterior, se ha diseñado un plan de trabajo en base a los compromisos adquiridos de cada institución, el mismo que será dado a conocer la próxima semana por parte de la alcaldesa del Cantón Loja, licenciada Piedra Pineda. Nosotros como institución que se encuentra liderando el proceso, vamos a tener un tema de seguimiento en el cumplimiento de estas actividades. Prácticamente el cronograma está hasta el mes de diciembre, que es el año fiscal, vamos a tener hasta el mes de diciembre este trabajo articulado. Son cuatro las estrategias que se pondrá en marcha para el control de las ventas ambulantes. Una campaña de educación al comprador, capacitación, socialización y sanción para quienes no acaten la normativa. Con cada una de las personas que vienen realizando la venta informal, con la finalidad de conseguir su reubicación a los puestos que hay disponibles en los mercados de la localidad y la socialización sobre el cumplimiento de las ordenanzas. Y como finalmente tenemos un trabajo también articulado con Policía Nacional sobre el tema de, en el caso de no cumplirse con las ordenanzas y las leyes, habiendo socializado, habiéndose socializado, al haber agotado este diálogo, obviamente ya los organismos de control y tanto la municipalidad. También la estrategia estará enfocada al consumo de alcohol y trabajo infantil. El problema que tenemos de las personas también con alcoholismo y el trabajo infantil. Entonces en este punto también se suma un trabajo articulado muy importante entre el Patronato Municipal, la DINAPEN y otros organismos que se suman como el Ministerio de Salud también, para enfrentar esta problemática que es parte también de nuestra sociedad y que se viene dando en este marco de los ambulantes. No compres en las calles se denomina la campaña que ya está en marcha, el mismo que tiene como objetivo hacer conciencia en los ciudadanos de romper la costumbre de adquirir productos en las calles. El objetivo de todas las instituciones es sumar esfuerzos para contar con una ciudad limpia y ordenada.